Soy Gualaseño Con sus terríos engalanados Sanse y llorones son sus guardianes Si a las orillas salgo a pasear Todas mis penas me hacen calmar Grandes sus fiestas tradicionales Que se celebran con devoción Misa del niño, patrón Santiago La del Durazno, no hay otra igual Grandes sus fiestas tradicionales Que se celebran con devoción Misa del niño, patrón Santiago La del Durazno, no hay otra igual Gualaseño, cuánto te quiero Donde me encuentre recordaré Que te pusieron con mucho acierto Jardín Azuayo y San Quenedén Esta es mi tierra, linda y chiquita Pero muy grande de corazón Yo bien quisiera donde yo muera Mi cuerpo inerte traigan aquí Grandes sus fiestas tradicionales Que se celebran con devoción Misa del niño, patrón Santiago La del Durazno, no hay otra igual Grandes sus fiestas tradicionales Que se celebran con devoción Misa del niño, patrón Santiago La del Durazno, no hay otra igual Grandes sus fiestas tradicionales Que se celebran con devoción Misa del niño, patrón Gentil Gracias por ver el video.